Y esta crónica de cómo los soldados afectados en combates en el conflicto armado colombiano hoy, con este deporte han encontrado la mejor terapia para sus vidas. Informe de nuestra agencia aliada RPTV Televisión. Así como peces en el agua, pasan sus días estos héroes de la patria que fueron heridos en combate. En el momento que una entra al agua, pues se olvida de todas estas situaciones, ahí se pierde prácticamente la limitación. Militares en condición de discapacidad que día a día son un orgullo deportivo en natación. Hemos participado a nivel nacional en casi todos los eventos, y a nivel internacional hemos asistido a lo que es Estados Unidos, Brasil, Venezuela. Héroes que pese a sus mutilaciones y discapacidades, les sobra el optimismo y berraquera para nadar llevando en alto el nombre de Colombia. Otra de sus motivaciones principales es este otro héroe. Su entrenador, quien también es discapacitado, no puede ver. Así, felices entre el agua, estos militares colombianos esperan volver a seguir poniéndole el pecho a su país. Ahora, como glorias en el deporte.